¿De que hay una suerte de provocación, digamos, de querer llevar a la actual oposición a un escenario de confrontación? ¿No da la sensación? Constante. La agresividad y lo que se ha hecho sobre las placas, sobre el milagro, es un sin sentido. Esto no quiere decir, como dicen algunos, bueno, como una cuestión razonable. Si tienen que ir a la justicia, obviamente. Y eso hizo la plata y fue, y se la llevaron detenida cuando estaba la policía en la puerta de su casa. Estuvo constantemente a derecho. No, lo que pasa, como es Morocha, Peticita, del norte argentino, tiene diferente suerte que la de Sturzenegger. Por ejemplo, la de muchos banqueros argentinos que en 2001 dejaron a cientos de miles y millones de argentinos sin sus ahorros. Y ahí siguen, ¿no? Con procesos, van bien, no pasa nada. Están libres. Lo que pasa, bueno, es el tema acá, es qué pienses, qué color de piel tenga. Y así se va a definir, creo, la Argentina del futuro. Porque cuando uno lo escucha hablar y decir que no tiene comparación con lo de Leopoldo López, la verdad que tiene razón, no tiene comparación. Lo que pasa es el desconocimiento del presidente electo sobre los sucesos de Venezuela. Quizás por ahí piense que las guarimbas son un ritmo de baile caribeño, están aficionados al baile que esto. Las guarimbas son otra cosa. Entonces creo que hay que estar informado de lo que pasó en Venezuela, aparte de un proceso político que contó con gran cantidad de elecciones, hasta donde el mismo Hugo Chávez en su momento perdió. Entonces me parece que es hablar del desconocimiento y creo que también tiene que ver, ¿no? Con conseguir este veto, que el Estado de Dios levanta este veto, ¿no? Es una alineación, bueno, lo que ya vivimos en la Argentina, ¿no? Como si fuera un milagro. Como si decirle que sí a ellos nos fueran a salir las cosas mejor o bien. Pero bueno, son opciones. Para mí es casi como un déjà vu, me hace acordar al tema de Cazusa, que después versionó la Versuit, el tiempo no para, ¿no? Es como ver al futuro y repetir el pasado.